¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon Bueno, que ya lo tenéis que saber ya de sobra Y es que ya sabéis que ya hemos pasado de mes Y ya sabéis que estamos por así decirlo como en el año legendario de Pokémon Y ya sabéis que cada vez que, bueno, cada mes que pasa Pues directamente van saliendo nuevos eventos de Pokémon legendario Y bueno, pues este mes, como ya sabéis, ya estamos ya casi a mediados del mes de mayo Y ya pues directamente se ha lanzado, por supuesto, el nuevo evento Se lanzó el 4 de mayo, me parece que sí fue el 4 de mayo Cuando ya se lanzó y directamente ahora podemos conseguir tanto Asernia como Ibeltal En nuestros juegos, como he dicho, ya sabéis de Pokémon Ultra Luna, Ultra Sol, Sol y Luna Ya sabéis, la región de Alola Y es que ahora ya sabéis, bueno, es una nueva forma para así decirlo De conseguir estos dos nuevos legendarios Pero ahora os lo voy a comentar un poquito Cómo se consiguen estos códigos Y cómo percanjaros todo eso, que aunque ya lo tenéis que saber, ¿no? Ya sabéis que se han unido, para así decirlo, Game y Nintendo Para poder hacer este nuevo evento Este mes es un poquito más raro, más complicado de conseguir No es tan difícil, ¿vale? La gente ha sido quejando porque no nos mola, ¿no? Para así decirlo Que directamente ahora si tenemos que ir a las tiendas del Game Que tengamos que ser socios para poder conseguir ese código Y es que ya sabéis que desde el 28 de marzo del 2018 Lo que viene siendo la Nintendo Zone Que había en las tiendas de videojuegos Game aquí en España Bueno, en América y eso no sé cómo se llamaba la Nintendo Zone Aunque creo que se llamaba exactamente igual Pero ya sabéis que a partir del 28 de marzo del 2018 La Nintendo Zone, por así decirlo Dejó de funcionar, ¿vale? Dejó ya de dar servicio Entonces ya no había opción de ir al Game con la Nintendo Zone Pincháis y os dan un código, ¿no? Entonces directamente ahora lo han decidido hacer de diferente manera Sino que se han unido Nintendo y videojuegos Game Para que directamente el que sea socio del Game Pues vais al mostrador, decís que queréis el código Os pasan vuestra tarjeta de socio O si algún adulto tiene una tarjeta de socio Porque ya sabéis que las tarjetas de socio Os opensan casi, tienen más de 18 años Si sois menores, os tendréis que sacar Por así decirlo Tendréis que utilizar las de vuestros padres Y por supuesto con vuestros padres Para verificar que esa tarjeta es de vuestros padres Que es de un adulto, ¿vale? Es una cosa muy tonta que han hecho ahora Pero bueno, es lo que hay que hacer ahora para conseguir el código Directamente pasáis vuestra tarjeta Os darán un ticket como que habéis canjeado Y tendréis que esperar en menos de dos horas o así Tendréis vuestro código directamente en vuestro correo electrónico Del que haya creado, por así decirlo, de la tarjeta de socio El correo electrónico que tengáis Os llegará directamente un email con ese código Para canjear en Ultra Sol, Ultra Luna, Sol o Luna Y si no, pues mientras tanto no habéis puesto correo electrónico También tenéis otra opción de poder conseguir el código Y ir entrando a la página del game En la página online donde compréis juegos Si tenéis una cuenta, pues al tener la cuenta ya activada Con vuestra tarjeta de socio asociada y todo Pues directamente con que entréis en mi perfil Entréis en mis compras Y ahí veréis directamente Lo de Pokémon, Serna, Seibel, tal Y directamente la de esa más info Y a ver el código Y veréis el código Estáis viendo las capturas de imágenes, ¿vale? Porque yo os he puesto los dos Me ha llegado tanto por correo electrónico Como por la página web Eso sí, la página web he esperado hasta 48 horas Porque me dijeron en la tienda que tenemos que esperar 24 horas Hasta que la tienda estuviera operativo Pero bueno, que el correo electrónico Tardó muy poquito Creo que tardó menos de dos horas En llegarme el código de Serna, Seibel, tal Lo malo de esto es que claro que tenemos que ser Para así decirlo Requisito mínimo de ser miembro Miembro del game Y ya sabéis que para ser miembro Tenemos que pagar 3 euros Para ser miembro Luego ya lo demás No tenemos que pagar nada más Pero tenemos que tener la tarjeta de socio Que son 3 euros Para poder ser socio del game Ahora, lo más importante ¿Cómo viene? ¿Cómo, por así decirlo? Solo conseguiréis un código Por socio que tengáis del game Entonces, si tenemos los cuatro juegos Solo podéis canjearlo en uno Ya sabéis que yo tengo el Ultraluna Y tengo el Pokémon Sol Así que yo he decidido canjearlo en el Ultraluna Por supuesto Porque como ya sabéis En Pokémon Sol y Pokémon Ultra Sol Obtendremos a Ibeltal Mientras que en Pokémon Sol Lo obtendremos a nivel 60 Pero si canjeamos el código Ya sabéis Por regalo misterioso Conectarnos a internet Por código Y le canjeamos Mientras en Ultra Sol Obtendremos un Ibeltal A nivel 100 Y el por supuesto Con el objeto de la chapa dorada Entonces, al contrario Un Pokémon Luna y Ultraluna Obtendremos a Serneas Pero bueno El Luna al nivel 60 Y luego en Ultra Luna Que es donde yo le he canjeado Pues obtengo un Serneas Al nivel 100 Por supuesto Con esa chapa dorada ¿No? Que es mejor siempre canjearlo en el Ultra Que en el normal Como he dicho Tienes que ser miembro del socio game Para poder canjearlo Tienes que comer esa tarjeta de socio Ya sabéis Directamente Creo que con la app oficial del game También podría valer Aunque eso ya no lo he podido comprobar Ya sabéis Les solicitáis A cualquiera de los que están allí De los dependientes Solicitáis el código Directamente lo pasará Y entonces a las pocas horitas Tendréis en vuestro email Como he dicho El código El código de Serneas O Ibeltal Para que lo canjeéis En vuestro juego Eso sí Tened cuidado Que a mí me ha llegado A la tarjeta A la carpeta de spam Y claro Hasta dentro de dos horas Pues dos o tres No lo vi ¿Vale? Entonces tened cuidado Que a lo mejor Entra en la carpeta De no deseado Y luego pues eso O directamente Con jugar Lo podéis consultar Como he dicho En la zona de socios TheGame.es La página oficial También lo podéis canjear Así que no quiero Alargarme nada más Ya sabéis que es muy simple De lo demás Y la regala misterioso Por código tal 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 Como ya tenéis que saber Pero bueno Como esta nueva forma Es la que han puesto Ahora realmente Yo creo que No sé si al próximo mes Lo harán así o no Porque ha habido muchas quejas En Twitter En Facebook Ha habido muchas quejas De que esto no les ha gustado Claro Porque realmente Quienes son los que más disfrutan De Pokémon Para así decirlo Son Hay muchos Que son mayores de edad ¿No? Pero hay los que son menores de edad Que también les gusta Y tener que ser socio Y pagar esos tres euros Que realmente Si habéis ido comprando juegos Ya tenéis la tarjeta de solución Entonces no hay ningún problema Pero si no la tenéis Pues tenéis que pagar Tres euros Para así decirlo Para conseguir el código Pero bueno Luego tendréis un sinfín De por así decirlo De beneficios Con esa tarjeta del game Si compréis en el game Claro está Así que no me quiero alargar Nada más Esperemos que el próximo mes Lo hagan diferente Yo opino mejor Porque regalo misterioso Porque así con el juego Que tengas Te conectas Regalo misterioso Le descargas Y ya está Y así con todos los juegos Que tengamos Podemos obtener El Pokémon legendario Pero bueno Al menos podemos conseguir Uno de los dos Ya sea Sernas o Ibeltal O si tenéis varias tarjetas De socios Podéis conseguir los dos Así que no me quiero alargar Nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia De su mundo Pokémon Perdón que ha llegado tarde Pero bueno Quería ver un poquito Cómo era este nuevo Para así decirlo Funcionamiento De cómo conseguir el código Y poderos explicar Un poquito mejor Para que lo tendáis Así que nada más Espero que os haya gustado Disfrutad de esta pedazo de saga Divertiros Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!